Muy buenas querida gente de YouTube, nos vamos a estar jugando a G-Morp. Hola, nos está atacando una máquina accidente, a ver. ¿Qué pasa? Ven a ayudarme. ¿Por qué no aparece el láser? Porque te está apuntando de la máquina. ¡Packo! ¡Taco, no hay aquí! ¿Los ayudamos con la máquina? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por dónde estás, Ayumi? Casi me matan, así que me recabe y me voy a dar la vuelta ¡Suscríbete! 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 ¡Yo lo de Skechel! si 49.900 daño donde estas? todavía no destruiste la maquina? esta difícil destruirla y se puso la pistolita esa que la señalaba todo te dije que no se esa pistola y ademas la pistola no mata esa maquina que no mata la maquina ah ya se lo tengo que atacar bien le sacaste un pedazo la tengo que atacar por atrás me parece toma la tengo que atacar por atrás me parece vale voy a traerles un ataco por atrás que sale nada si me abre no no Lucario como va quedando? mira su api mira esta descansando Lucario esta asi a ver que esta haciendo? mira esta asi esta asi el tipo esta siendo la noni si esta asi y asi tuvimos que llevar a Lucario a dormir a su cama a 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 aprovecha el paseo a 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